El poder de la palabra de María La espléndida mañana invita realmente a dar un paseo, a dejar el lecho, a salir de casa. Los que viven en la de Celote, como otras tantas abejas, cuando despunte el sol, se levantan pronto. Salen a respirar el aire puro en el huerto de Lázaro, que rodea la hospitalaria casa. Pronto se unen los que habían pernotado en la casa de Lázaro. Esto es, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Andrés y Santiago de Cebedeo. El sol festivo entra por las ventanas y puertas abiertas. Las habitaciones sencillas y limpias se cubren de dorado, que aviva los colores de los vestidos y hace más brillantes los cabellos y pupilas. María de Alfeo y Salomé están ocupadas en servir a estos hombres de buen apetito. María está viendo como un siervo de Lázaro, arregla la cabellera de Marcián, igualándolo con gran habilidad. Mejor de la que usó su anterior peluquero. Por ahora, así, dice el siervo. Después, cuando hayas ofrecido a Dios tu cabellera de niño, te la compondré mejor. Viene el calor y te sentirás mejor sin cabellos en la nuca. Y se harán más fuertes. Están secos, duros y descuidados. Lo ves María, hay que cuidar de ellos. Les pongo aceite para que se alicen. ¿Sientes, muchacho, el buen olor? Es el aceite que usa Marta, de almendra de palma y meollo. De lo más fino, con esencias raras. Hace mucho bien. Mi patrona dijo que guardase este frasquito para el niño. Oh, mira, ahora pareces el hijo del rey. El siervo que tal vez es peluquero de la casa de Lázaro, da a Marcián una palmadita en la mejilla, saluda a María y se va satisfecho. Ven que te voy a vestir, dice María al niño, que tiene ahora nada más una tuniquita de mangas cortas. Me parece que sea el camisón o lo que en aquellos tiempos servía para dormir. Por lo fino del lino, comprendo que era parte del ajuar de Lázaro cuando era niño. María quita la toalla en que estaba envuelto Marcián y le pone el vestido del lino con crespones en el cuello y en la muñeca. Le pone una bata roja de lana con gran escote y mangas anchas. Aparece por el escote el lino blanquísimo y en las mangas el color rojo oscuro. La mano de María debe haber pensado en arreglar lo largo del vestido y de las mangas. Y ahora todo está bien, sobre todo cuando María le ciñe la cintura con la faja, que termina en flecos de lana blanca y roja. El niño ya no es el de hace pocos días, está irreconocible. Ahora ve a jugar sin ensuciarte, mientras yo me preparo, dice María acariciándolo. El niño se va brincando alegre a buscar a sus grandes amigos. El primero que lo ve es Tomás. Pero, qué hermoso te ves, como las nupcias, me haces desaparecer. Dice él siempre alegre y regordete Tomás. Lo toma por la mano diciéndole, ven, vamos a donde están las mujeres, te buscan para darte de comer. Entra en la cocina y Tomás hace que se sobresalten las dos Marías en los hornillos, con su gozarrón. Aquí hay un jovencillo que desea veros. Y riéndose, presenta al niño que se había escondido detrás de él. ¡Oh, precioso! ¡Ven para que te dé un beso! ¡Mira, Salomé, qué bien se ve! Exclama María de Alfeo. En realidad, lo que le falta es ponerse fuerte. Ya pensaré en eso. Ven que te voy a besar. Dice Salomé. Jesús, lo va a confiar a los apóstoles, replica Tomás. Ni lo pienses. En esto mi Jesús se equivoca. ¿Qué cosa queréis hacer y qué sabéis hacer vosotros los hombres? Pelear. Pues, por incidente, se dijo que sois más bien rijosos, cual cabritos, que se quieren, pero que se dan de topes. Comer, hablar, tener tantas necesidades y exigir que el maestro os atienda de modo especial. De otro modo, hay reproches. Los niños tienen necesidad de las mamás, ¿no es verdad? ¿Cómo te llamas? Marciam. ¡Ah, sí! Bendita mi María. Podría haberte puesto un nombre más fácil. Es casi como el suyo. Observa Salomé. Sí, pero el suyo es sencillo. No tiene esa pronunciación tan difícil. Iscariote que entra dice. Puso su nombre con un significado conforme a la antigua lengua, que no ha muerto. Está bien, pero es difícil. Lo llamaré sencillamente, Marciam. Es más fácil, y el mundo no se caerá con ese cambio. ¿Verdad, Salomé? Pedro, que en esos momentos pasaba por delante de la ventana hablando con Juan de Endor, se asoma y dice. ¿Qué quieres? Decía que al niño lo voy a llamar Marciam. Es más fácil. Tienes razón. Si María me lo permite, lo llamaré también así. ¡Qué bien te ves! También yo, ¿eh? ¡Mirad! Está completamente cepillado. Se ha rasurado las mejillas. Se ha compuesto los cabellos y la barba. Se puso aceite. El vestido no tiene arrugas. Las sandalias parecen nuevas, por lo limpias que están. ¿Quién sabe con qué les dio brillo? Las mujeres lo miran y él ríe contento. El niño ha terminado de comer y sale para irse con su gran amigo, a quien llama siempre padre. Se ve venir a Jesús en la casa de Lázaro con este. El niño corre a su encuentro. Jesús le dice. La paz entre nosotros, Marciam. Démonos el beso de paz. El niño saluda a Lázaro, que le da un caramelo. Todos vienen alrededor de Jesús, también María, cuyo vestido es de lana de color turquesa, sobre el que tiene un manto más oscuro. Se dirige a su hijo con una sonrisa en los labios. Entonces, ¿nos podemos ir? Dice Jesús. Tú, Simón, con mi madre y el niño, si es que quieres gastar, a pesar de lo que Lázaro ha provisto. Claro que quiero. Y después, podré decir que tuve la suerte de caminar una vez al lado de tu mamá. Es una gran honra. Entonces, vete. Tú, Simón, me acompañarás a donde están tus amigos leprosos. ¿De veras, maestro? Si es así, permíteme que me adelante a ti para reunirlos. Me alcanzarás. Sabes muy bien en dónde están. Está bien. Vete. Los demás, haced lo mejor que os parezca. Estáis libres hasta el miércoles por la mañana. A las nueve de la mañana, todos en la Pascua Dorada. Yo voy contigo, maestro. Dice Juan. Yo también. Dice su hermano Santiago. Y también nosotros. Agregan sus dos primos. También yo. Dice Mateo. Y al mismo tiempo Andrés. ¿Y yo? Me gustaría también ir. Pero si voy de compras, no puedo. Dice Pedro que se haya preso entre dos deseos. Lo puedes hacer. Primero vamos a los leprosos. Mientras mi madre con el niño pasan a la casa de unos amigos que tiene en Ofel. Luego nos juntaremos. Tú te irás con ella y yo y los otros iremos a la casa de Juana. Nos veremos en Getsemaní para comer y al atardecer regresaremos aquí. Si me permites, voy a ver a algunos amigos. Dice Judas Iscariote. Ya lo dije. Haced lo que queráis. Entonces, iré a casa de algunos parientes. Tal vez ya vino mi padre. Te lo traeré. Dice Tomás. Nosotros dos. ¿Qué dices, Felipe? Podríamos ir a la casa de Samuel. Buena idea. Responde a esto Bartolomé. ¿Y tú, Juan? Pregunta Jesús al dendor. ¿Prefieres quedarte aquí para poner en orden tus libros o venir conmigo? Realmente prefiero ir contigo. Los libros me gustan menos. Me gusta más leerte a ti. Libro viviente. Entonces vente. Adiós, Lázaro. Si también yo voy, me siento un poco mejor de las piernas y te dejaré donde están los leprosos para ir a esperarte en Getsemaní. Vámonos. La paz sea con vos otras mujeres. Hasta las cercanías de Jerusalén todos van juntos. Luego se separan. Iscariote se va por su cuenta. Entra en la ciudad. Probablemente por la puerta que va en dirección a la torre Antonia. Tomás, Felipe y Natanael caminan unos cuantos metros con Jesús y sus compañeros. Entran en la ciudad por el suburbio de Ophel junto con María y el niño. Vamos a ver a esos pobrecitos. Dice Jesús. Da la espalda a la ciudad y se dirige a un lugar desolado, que está en las faldas de una colina rocosa que hay entre los dos caminos que llevan de Jericó a Jerusalén. Un lugar extraño, hecho como escalones. Llegando al primero, un sendero se alza. Al dirigir la vista para abajo, se ve un foso como de tres metros de altura. Después del primer escalón, viene el segundo, que también se encuentra a pico. El lugar es árido. Está muerto. Se respira tan solo la tristeza. Maestro, grita Simón Celote. Están aquí. Esperad ahí, que os enseño el camino. Y Celote, que estaba recostado en una roca para protegerse del sol, se acerca a Jesús y lo conduce por un camino con escaloncitos, que va directamente a Getsemaní, pero que está separado por el camino que del monte de los olivos va a Betania. Hemos llegado. Yo viví entre los sepulcros de Siloán. Y aquí están mis amigos. Algunos de ellos, porque los otros están en Benjinom, pero no pueden venir. Deberían atravesar el camino y los podrían ver. Iremos a donde están. Gracias en su nombre y en el mío. ¿Son muchos? El invierno mató a los más. Hay todavía cinco de ellos, a los que les había hablado. Te están esperando. Míralos. Están en el borde de su mazmorra. Son como diez. Digo que son como, porque si cinco de ellos están parados y pueden distinguirse, los otros, por lo gris de la piel y por la deformidad de la cara y porque apenas se asoman de los peñascos, se distinguen tan mal que podrían ser menos. Entre los que están parados hay una mujer, lo dicen sus cabellos canos, despeinados, que lisos y sucios caen sobre la espalda hasta la cintura. Fuera de esto, no se distingue el sexo, debido a la enfermedad que ha avanzado y la ha convertido en un esqueleto. Destruyendo sus líneas femeninas, de los hombres, uno solo tiene su cara. Rastros de bigotes y barba, a los demás la enfermedad los ha dejado sin nada. Gritan, Jesús, Salvador nuestro, piedad en nosotros, y extienden sus manos deformes y ulceradas. Jesús, Hijo de David, ten piedad. ¿Qué queréis que os haga? Pregunta Jesús levantando su rostro hacia aquellas miserias. Que nos salves del pecado y de la enfermedad. Del pecado salva la voluntad y el arrepentimiento. Pero si quieres, puedes borrar nuestros pecados, por lo menos esos, si no quieres curar nuestro cuerpo. Yo os digo, escoged entre ambas cosas, ¿cuál queréis? El perdón de Dios, Señor, para vivir menos entristecidos. Jesús hace una señal de aprobación. En su rostro, una sonrisa brilla. Levanta los brazos y grita. ¡Obtened lo que pedís! ¡Quiero! Así, fueron escuchados. Los cinco infelices quedan dudosos de si se trata del pecado o de la enfermedad, o de ambas cosas. Pero los apóstoles no dudan. Y no pueden menos que levantar el grito de Osana, al ver que la lepra, rápida, desaparece como desaparece el copo de nieve, caído al fuego. Entonces los cinco, comprenden que fueron escuchados del todo. Su grito resuena, cual clarín de victoria. Se abrazan entre sí. Avientan besos a Jesús, porque no pueden ir a arrojarse a sus pies. Luego se vuelven a sus compañeros, diciéndoles, Y no queréis todavía creer, pero, ¡qué infelices sois! Calma, sed buenos. Nuestros pobres hermanos tienen necesidad de pensar. No les digáis nada. La fe no se impone. Se predica con paz, dulzura, paciencia, constancia. Lo que haréis ya de por sí. Vosotros, curados, y da al sacerdote lo más pronto posible. Vosotros enfermos, esperad hasta la tarde. Os traeremos comida. La paz sea con vosotros. Jesús, desciende al camino, seguido de las bendiciones de todos. Ahora, vamos a Benjinom, dice Jesús. Maestro, querría ir, pero comprendo que no puedo. Voy a Getsemaní, dice Lázaro. Vete, vete Lázaro. La paz sea contigo. Mientras Lázaro, poco a poco se va. Juan el apóstol dice. Maestro, yo lo acompaño. Le cuesta caminar. Y el sendero no es muy bueno. Te alcanzaré en Benjinom. Está bien, vamos. Pasan el cedrón. El cedrón, flanquean el lado sur del monte Tofet. Y entran en un balleno muy grande, sembrado de sepulcros y suciedades. Ni un árbol, ni una defensa contra el sol. Que en este lado sur, flagela con todos sus rayos, calienta las piedras de estos escalones de infierno, de cuyo fondo sale humo apestoso que aumenta el calor. Y dentro de los sepulcros, como hornos crematorios, están los cuerpos de los pobres que se consumen. Si lo han, será duro en el invierno. Húmedo por estar orientado hacia el norte. Pero este lugar en verano debe ser horrible. Si Moncelote llama con un grito. Aparecen tres, luego dos, luego uno y otro. Todos se acercan como pueden hasta el límite prescrito. Aquí hay dos mujeres. Una tiene de la mano a un niño. Un monstruo. La lepra le atacó especialmente en la cara. Está ya casi ciego. Hay un hombre de aspecto noble. No obstante, su miserable condición. Habla por todos. Sé bendito, Mesías del Señor, que has bajado a nuestra jehena, para sacar de ella a los que esperan en ti. Sálvanos, Señor, que nos morimos. Sálvanos, Salvador. Rey del estirpe de David. Rey de Israel. Piedad para tus súbditos. Oh, retoño del estirpe de Jesús, de quien se dijo que en su tiempo no habría ya mal. Extiende tu mano para que recojas a estos restos de tu pueblo. Llámanos, Señor, a tus campos ubérrimos, a tus dulces aguas, porque estamos sedientos. Llévanos, llévanos a las eternas colinas donde no hay culpa ni dolor. Ten piedad, Señor. ¿Quién eres? Juan, uno del templo. Tal vez me contaminé con algún leproso hace poco, como tú ves. Pero estos. Ay, quien hace años está esperando la muerte. Esta niña, cuando todavía no comenzaba a caminar, ¿no sabes qué cosa sea lo que Dios ha creado? Lo que conoce o recuerda de las maravillas de Dios son estos sepulcros, este sol despiadado y las estrellas de la noche. Piedad para los culpables y para los inocentes, Señor, Salvador nuestro. Todos están arrodillados, con las manos extendidas. Jesús, llora sobre tanta tristeza. Abre sus brazos y en voz alta grita. Padre, lo quiero. Salud, vida, vista, vengan sobre ellos. Dios, se queda con los brazos abiertos orando intensamente, con toda su alma. Parece como si se levantase en el aire el orar, cual una llama de amor, blanca y fuerte, entre el fuerte oro del sol. Juan, mamá, yo creo. Es el primer grito. Y al que responde el de su madre, que estrecha contra su corazón a la niña curada. Juan, tú que eres sacerdote, guiarás a tus compañeros en el rito, la paz sea con vosotros. También a vosotros, os traeremos comida esta tarde. Bendice y hace como que se va. Pero Juan el leproso grita. En esta tierra desolada y desnuda, que tiene necesidad de convertidos al Señor, sea la ciudad de Jerusalén tu campo. Adiós. Ahora vamos a donde está mi madre, les dice a los apóstoles. ¿Dónde está? Preguntan varios. En una casa que Juan conoce. Es casa de la niña curada el año pasado. Entran en la ciudad. Camina una buena parte del pomposo suburbio de Ofel hasta llegar a una casita blanca. Entra con su dulce saludo en la casa, cuya puerta está emparejada. De dentro se oye la voz dulce de María y la argentina de Analia y la gruesa de su mamá. La niña se postra para adorarlo. Su mamá se arrodilla. María se pone en pie. Querrían entretener al maestro con su madre, pero promete regresar otro día. Bendice y se va. Pedro se va feliz con María. Ambos llevan al niño de la mano y parecen una familia feliz. Muchos vuelven la cara para mirarlos. Jesús los mira con una sonrisa al verlos ir. Simón está feliz, dice Celote. ¿Por qué sonríes, maestro? Pregunta Santiago de Cebedeo. Porque veo en este grupo una gran promesa. ¿Cuál, hermano? ¿Qué ves? Pregunta Tadeo. Veo esto, que podré irme tranquilo cuando llegue la hora. No debo temer por mi iglesia. Será entonces pequeña y delgaducha como Marcián, pero estará mi madre para tenerla de la mano. Y para prodigarle favores maternales, estará Pedro para hacer las feces de padre. En su mano honrada y callosa, puedo poner sin preocupaciones la mano naciente de mi iglesia, como Marcián. Es verdaderamente el niño símbolo. Dios bendiga a mi madre, a mi Pedro, y a su niño y nuestro. Vamos ahora a la casa de Juana. De nuevo, nos encontramos al atardecer, en la casa de Betania. Muchos, cansados, se han retirado. Pedro va y viene caminando por el sendero. Levanta frecuentemente su cabeza hacia la terraza, donde están sentados conversando Jesús y María. Juan Dendor está hablando con Celote, sentados bajo un granado todo en flor. María ha hablado ya por algún tiempo, porque oigo que Jesús dice Todo lo que me has dicho es justo, y lo tendré presente. Por lo que se refiere a Analia, también digo que tu consejo es justo. Es buena señal que el hombre la haya recogido prontamente. La alta Jerusalén está llena de terquedad y envidia, podría decir, también de asquerosidad. Pero dentro de su humilde pueblo, hay perlas de valor desconocido. Estoy contento de que Analia sea feliz. Es una criatura más del cielo que de la tierra, y tal vez el hombre, ahora que ha encontrado en el concepto del espíritu, lo incluye. Y como que siente un respeto profundo. Lo demuestra su idea de irse a otra parte, para no turbar con hálito humano el cándido rostro de su jovencita. Si hijo mío, el hombre percibe el perfume de las vírgenes, me acuerdo de José. No sabía que palabras usar, no conocía mi secreto, y sin embargo, me ayudó a decírselo con una intuición de santo. Había percibido el aroma de mi alma, ve también a Juan, que paz, todos lo buscan. El mismo Judas se querió que... No, hijo, Judas no ha cambiado, lo sé, y tú lo sabes. No hablamos porque no queremos participar la guerra, pero aunque no lo hablamos, los otros lo intuyen. Oh, Jesús mío, hoy los jóvenes me contaron en Getsemaní el episodio en Magdala, y el de la mañana del sábado. La inocencia habla, porque ve a través de los ojos de su ángel, pero también los viejos lo entreven. No están equivocados, es un hombre falso, todo en él es falso. Tengo miedo de él, y tengo en mis labios las mismas palabras de Benjamín en Magdala, y de Marciam en Getsemaní. Porque siento la misma repugnancia por Judas, como la que sienten los niños. No todos pueden ser Judas, no lo exijo, sería entonces un paraíso la tierra. Mira, me has hablado de otro Juan, un hombre que asesinó, me causa solo piedad. ¿Judás me causa miedo? Ámalo, madre, ámalo por amor mío. Sí, hijo, pero de nada servirá mi amor. Será para mí sufrimiento y para él culpa. O, ¿por qué entro? Molesta a todos. Ofende a Pedro, que es digno de todo respeto. Sí, Pedro es bueno. Por él haré cualquier cosa, porque se lo merece. Si te oyese, diría con su franca sonrisa. Ah, Señor, esto no es verdad, y tendría razón. ¿Por qué, mamá? Jesús sonríe, pues ya ha entendido. ¿Por qué no lo contentas dándole un hijo? Me ha contado todas sus esperanzas, sus deseos, sus rechazos. ¿Y no te ha dicho las razones por las cuales he justificado todo? Sí, me ha dicho, y añadió. Es verdad, pero yo soy un hombre, un pobre hombre. Jesús se obstina en ver en mí un gran hombre. Pero yo sé que no soy más que un ser mezquino, y por esto podría darme un hijo. Me casé para tener hijos, muero sin tenerlos. Y dijo, acordándose del niño, que feliz con el vestido que le había comprado, lo besó diciéndole, Querido padre, dijo, ¿Ves cuando un pequeñito, a quien hace diez días no conocía, me llama así? Siento hacerme más suave que la mantequilla y más dulce que la miel, y lloro porque, cada día que pasa, me lo quita este niño. María se calla, observa a Jesús, estudia su rostro, espera una palabra, pero Jesús, ha reclinado los codos en las rodillas, con la cabeza entre las manos, y no dice nada, mira lo verde del huerto. María le toma la mano, se la acaricia, y le dice, Simón tiene este gran deseo, mientras estuve con él, no hizo más que hablarme de ello, y con razones tan justas que, no pude decir nada, para hacerlo callar. Son las mismas razones que pensamos todas nosotras, mujeres y madres, el niño no es fuerte, fuese como fuiste tú, oh, entonces podría ser frente a la vida de discípulo, sin miedo alguno, pero está tan flacucho, muy inteligente, muy bueno, pero no más, cuando un palomito es débil, no se le puede hacer volar pronto, como se hace con los fuertes, los pastores son buenos, hombres siempre, los niños tienen necesidad de las mujeres, porque no se lo dejas a Simón, comprendo el motivo por el que le niegas un hijo propio, nacido de él, un pequeño hilo nuestro, es como un áncora, y Simón, destinado a un fin tan alto, no puede tener áncoras que lo detengan, pero debes aceptar que él, será el padre, de todos los hijos que le dejarás, ¿cómo puedes ser padre, si no ha aprendido en la escuela de un niño? Un padre debe ser dulce, Simón es bueno, pero no dulce, es impulsivo e intransigente, nadie más que una criatura, puede enseñarle el arte sutil, de comprender al que es débil, piensa en la suerte de Simón, está bien que sea tu sucesor, o, que aún debo pronunciar esta atroz palabra, pero, por todo el dolor que experimento en decirlo, escúchame, nunca te aconsejaría cosa, que no fueran buena, Marciam, quieres hacer de él, un discípulo perfecto, pero todavía es un niño, tú, te irás antes de que sea hombre, ¿a quién se le dará para que termine su formación, mejor que a Simón? ¿De veras, pobre Simón? Tú sabes, como su suegra, también por causa tuya, tanto que lo molesta, y con todo, no ha tomado ni siquiera, un granito de su pasado, de su libertad, desde hace un año más o menos, pese a que la suegra se opuso, a la que ni tú pudiste cambiar, y la pobre criatura de su mujer, oh, tiene tantas ganas de amar y de ser amada, la madre, oh, el marido, un prepotente a su modo, jamás le dio una caricia, sin haberle exigido mucho, pobre mujer, déjale al niño, escucha hijo, por ahora lo tenemos, vendré también yo a Judea, me llevarás contigo a la casa de una antigua compañera mía del templo, y algo emparentada, porque desciende de David, está en Betsur, la veré con gusto, si todavía vive, luego, al regresar a Galilea, se lo daremos a Porfiria, cuando vengamos por acá, lejos, el niño estará con ella, ah, ahora te estás riendo, entonces vas a contentar a tu mamá, gracias Jesús mío, Jesús se levanta y dice con voz fuerte, Simón de Jonás, ven aquí, Pedro viene como disparado, sube a la carrera a los escalones, ¿qué quieres maestro? ¿qué quieres maestro? ven aquí, hombre usurpador y sobornador, ¿yo? ¿por qué? ¿qué he hecho señor? ha sobornado a mi madre, por eso querías estar solo, ¿qué te debo hacer? Jesús sonríe y Pedro se serena, oh, dice, me habéis causado realmente miedo, pero ahora te ríes, ¿qué quieres de mí maestro? la vida, no tengo más que ella, porque me has quitado todo, pero si quieres te la doy, no te quiero quitar, sino que te quiero dar, más no te aproveches de la victoria, y no digas el secreto a los demás, hombre astutísimo, que vienes del maestro, con el arma de la palabra materna, tendrás al niño, pero Jesús no habla más, porque Pedro, que se había puesto de rodillas, se pone de pie de un brinco, y besa a Jesús con tal fuerza, que le quita la palabra, agradecele a ella, no a mí, pero recuerda, que te debo servir de ayuda, no de obstáculo, Señor, no tendrás por qué arrepentirte del regalo hecho, oh María, que seas siempre bendita, santa y buena, y Pedro, que ha caído de rodillas, llora en verdad, mientras besa la mano de María, Jesús entra solo en la casa de Celote, está cayendo la tarde, plácida y serena, envuelta en los rayos del sol, Jesús se asoma a la puerta de la cocina, saluda, y luego sube a meditar a la habitación superior, preparada para la cena, no parece estar muy contento, lanza frecuentes suspiros, y va y viene por el salón, de cuando en cuando echa una miradita por la campiña circundante, que puede verse por muchas partes, desde esta amplia habitación, en forma de cubo, sobre el extenso terreno, sale a pasear a la terraza, dando vueltas a su alrededor, se detiene a mirar a Juan de Endor, que comedidamente, saca agua del pozo, para la atareada Salomé, mira, sacude la cabeza y suspira, la fuerza de su mirada, hace voltear a Juan, que le pregunta, maestro, ¿se te ofrece algo? No, te miraba solamente, Juan es bueno, me ayuda, dice Salomé, Dios también, lo recompensará por esta ayuda, dichas estas palabras, vuelve a entrar al salón y se sienta, está tan absorto, en sus pensamientos, que no oye el alboroto, de tantas voces, y el arrastrarse de pies, en el corredor, que da a la entrada, ni dos pisadas rápidas, que suben por la escalera de fuera, y que se acercan, solo cuando María lo llama, levanta la cabeza, hijo, ha llegado a Jerusalén Susana, con la familia, y me ha traído inmediatamente, a Aglae, ¿quieres escucharla, mientras estamos solos? si madre, al punto, y que nadie suba, hasta que no haya terminado, espero que termine todo, antes de que regresen los demás, te ruego que veas, que no hay curiosos indiscretos, nadie, sobre todo Judas de Simón, vigilaré bien, María sale, y poco después regresa, con Aglae de la mano, que no viene ya envuelta, en su manto gris, y con el velo caído, por delante, no trae sandalias altas, y entrelazadas, con correas, y cintas, que antes usaba, ahora parece una hebrea, con sus sandalias bajas, y planas, sencillísimas, como las de María, con su vestido, de color azul oscuro, sobre el que pende el manto, y con el velo blanco, como lo usan, las hebreas del pueblo, esto es, sencillamente, sobre la cabeza, con una extremidad, que cae, sobre sus espaldas, de modo que la cara, no queda totalmente cubierta, es el vestido usual, de muchísimas mujeres, y el estar en medio, de un grupo de galileos, ha evitado a Aglai, el ser reconocida, entra con la cabeza baja, a cada paso que da, enrojece, me imagino, que si María, no la empujase, hacia Jesús, se habría arrodillado, en el umbral, mira hijo, a la que hace tanto tiempo, te buscaba, estrechala, dice María, cuando se acerca a Jesús, y luego se retira, bajando las cortinas, sobre la puerta, entornada, cierra, cierra la que está más cerca, de la escalera, Aglai se quita, la alforja, que trae sobre las espaldas, se arrodilla, los pies de Jesús, en medio, de un gran llanto, se dobla hasta el suelo, y llora, con la cabeza apoyada, en sus brazos, cruzados sobre él, no llores así, ya no es tiempo, debiste haber llorado, cuando no querías a Dios, no ahora que lo amas, y te ama, pero Aglai continúa llorando, ¿no crees que así sea? en medio de los sollozos, sale la voz, lo amo, es verdad, como sé, como puedo, pero aún cuando sé, y creo, que Dios es bondad, no puedo atreverme a esperar, que tengo yo su amor, he pecado mucho, tal vez, un día lo tendré, todavía me falta mucho, que llorar, por ahora estoy sola, en mi amor, estoy sola, no es la soledad, sin esperanzas, de los años pasados, es una soledad, llena del deseo de Dios, y por esto de esperanza, pero muy triste, muy triste, Aglai, que mal conoces al Señor, este deseo que tienes de Él, es prueba de que corresponde a tu amor, que es tu amigo, que te llama, que te invita, que te quiere, Dios es incapaz, de permanecer inerte, ante el deseo, de la criatura, porque su deseo, lo ha encendido, el creador, y Señor, de todas las cosas, en el corazón, lo ha encendido, él, porque con amor privilegiado, ama, al alma que lo busca, el deseo de Dios, siempre precede, al deseo de la criatura, porque Él es perfectísimo, y por esto, su amor, es más diligente, e inflamado, que el de la criatura, pero, ¿cómo puede Dios, amar mi fango? No trates de entenderlo, con tu inteligencia, es un abismo, de misericordia, incomprensible, para la mente humana, pero lo que no puede, comprender con la razón, lo comprende, la inteligencia, del amor, el amor, del espíritu, este comprende, y entra seguro, en el misterio, que es Dios, y en el misterio, de las relaciones, del alma, con Dios, entra, yo te lo digo, entra, porque Dios lo quiere, oh salvador mío, de veras, he sido perdonada, soy amada yo, lo debo creer, te he dicho mentira, alguna vez, oh no señor, todo lo que me dijiste, en nebrón se ha cumplido, me has salvado, como tu nombre significa, me has buscado a mí, alma perdida, has devuelto la vida, a mi alma, que estaba muerta, me dijiste, que si te buscaba, te encontraría, y es verdad, me dijiste, que estás, donde el hombre, tiene necesidad, de médico y medicina, es verdad, todo, todo lo que dijiste, a la pobre Aglai, desde aquella mañana, de junio, hasta lo de aguas claras, entonces, debes de creer, lo que te acabo de decir, si, creo, creo, pero tú dime, yo te perdono, yo te perdono, en nombre de Dios, y de Jesús, gracias, pero ahora, ahora, ¿qué debo hacer?, ¿qué debo hacer?, salvador mío, ¿qué cosa debo hacer, para tener la vida eterna?, el hombre se corrompe, solo con mirarme, no puedo vivir, en el sobresalto continuo, de ser descubierta, y rodeada, en este viaje, temblaba, ante cada mirada, de hombre, no quiero más pecar, ni hacer pecar, dime, ¿cuál es el camino, que debo seguir?, el que me indiques, lo seguiré, ¿sabes que soy fuerte, en las fatigas?, y si por mucha fatiga, tuviese que morir, no tengo miedo, llamaré a la muerte, amiga mía, porque me quitará, de todos los peligros, de la tierra, y para siempre, habla, salvador mío, vete a un lugar, despoblado, adonde señor, adonde quieras, adonde te lleve, tu espíritu, ¿será capaz, mi espíritu, que apenas se ha formado, de tanto?, si, porque Dios, te conduce, ¿quién me hablará, de Dios?, tu alma, que ha resucitado, ahora, nunca te volveré, a ver más, jamás, sobre la tierra, dentro de poco, te habré redimido, del todo, y entonces, vendré a tu espíritu, para prepararte, a subir a Dios, ¿cómo acaecerá, mi redención, completa, si no te veré más?, ¿cómo me la darás, al morir, por todos los pecadores, o no, no, tú, jamás, para daros la vida, debo darme la muerte, por eso, he venido, con carne humana, no llores, muy pronto, te juntarás conmigo, después de haber consumado, mi sacrificio, y el tuyo, mi sacrificio, señor, moriré también, yo por ti, sí, pero de otro modo, por ahora, morirá tu carne, y porque quiere, tu voluntad, hace como un año, que está muriendo, cuando haya muerto, del todo, te llamaré, tendré la fuerza, de destruir, mi carne culpable, en la soledad, donde estarás, y donde Satanás, te asaltará, con una violencia, libidinosa, cuanto más, te acerques al cielo, encontrarás, un apóstol mío, que fue pecador antes, y que ahora es redimido, no es entonces, ese que hablaba de ti, él, ha sido muy bueno, por haber sido pecador, no es ese, es otro, cuando sea el tiempo propicio, irá a donde estás, te enseñará lo que ahora todavía, no puedes comprender, vete en paz, la bendición de Dios, venga sobre ti, Aglai, que ha estado de rodillas, se inclina a besar los pies del señor, no se atreve a algo más, toma su alforja, la vacía, caen vestidos sencillos, un bolso que suena, y un frasco de fino alabastro, color de rosa, Aglai, vuelve a meter los vestidos, toma el saquito, y dice, esto es para los pobres, es el resto de mis joyas, no me he reservado, sino el dinero, para el largo viaje, porque, si tú no me lo hubieras dicho, me hubiera ido a tierras lejanas, esto es para ti, es menos suave, que el perfume de tu santidad, pero es lo mejor, que puede dar, de si la tierra, me servía, para hacer el mal, el o aquí, que Dios me conceda, perfumar al menos como este, ante tu presencia, en el cielo, y destapa el frasquito, y desparrama su contenido, sobre el suelo, un aroma fuerte de rosa, se levanta en los tapetes, que se impregnan, que se impregnan con la esencia, Aglae, quita el frasquito vacío, como recuerdo de esta hora, dice, y luego, se inclina nuevamente, a besar los pies de Jesús, se levanta, se retira, sin dar las espaldas, sale, y cierra la puerta, se oye el alejarse, de sus pasos, en dirección, a las escaleras, se oye su voz, que se mezcla, con la de María, luego se percibe, el sonido, de las sandalias, que bajan, por la escalera, y luego, no se oye más, ninguna otra cosa, de Aglae, queda, sino su bolsita, a los pies de Jesús, y el aroma, fortísimo, que ha invadido, toda la habitación, Jesús se levanta, recoge el frasquito, y se lo guarda, en el pecho, se dirige, a una ventana, que da el camino, sonría, al ver a la mujer, que sola se aleja, envuelta en su manto hebreo, en dirección, de Belén, hace señal, de bendecir, a la terraza, y dice, mamá, María Ligera, sube la escalera, la has hecho feliz, hijo mío, se ha ido, con fortaleza, y paz, si mamá, cuando regrese Andrés, mándamelo, cuanto antes, pase el tiempo, luego se oyen, las voces, de los apóstoles, que regresan, acude Andrés, maestro, me necesitabas, si, ven aquí, nadie lo sabrá, pero es justo, que te diga a ti, Andrés, gracias, en nombre de Dios, y de un alma, gracias, de que cosa, no percibes este perfume, es el recuerdo, de la velada, ha venido, se ha salvado, Andrés, se pone rojo, como amapola, cae de rodillas, no recuerda, ni una palabra, que decir, al fin murmura, ahora estoy contento, sea bendito, el señor, si, levántate, no digas, a los demás, que vino, me guardaré, el secreto señor, vete, oye, está todavía, Judas de Simón, si, nos quiso acompañar, diciendo, tantas mentiras, por qué obra así, señor, porque es un muchacho, con defectos, dime la verdad, habéis peleado, no, mi hermano, está feliz, con su niño, para querer pelear, y los demás, lo sabes, son más prudentes, pero en realidad, en nuestro corazón, todos estamos disgustados, después de cenar, se irá, con otros amigos, dice él, oh, y desprecia, a las meretrices, sé bueno, Andrés, esta noche, también, tú debes sentirte feliz, sí, maestro, tengo también, la paternidad, aunque invisible, me voy, pasa un poco de tiempo, y luego suben, en grupo los apóstoles, con el niño, y Juan de Endor, lo siguen las mujeres, con los alimentos, y con luces, al último, viene Lázaro, con Simón, apenas entran, en la habitación, cuando exclaman, pero si salía de aquí, y aspiran el aire cargado, de perfume de rosas, que todavía se siente, no obstante, que las puertas, estén abiertas, pero, ¿quién ha perfumado, tanto esta habitación? Marta, tal vez, dicen varios, mi hermana, no se ha movido de casa, después de la comida, dice Lázaro, entonces, ¿quién fue? ¿algún sátrapo, asirio? dice, con sonra, Pedro, el amor, de una redimida, dice, con seriedad, Jesús, podría haberse ahorrado, este inútil desahogo, de redención, y dar lo que gasto, a los pobres, hay tantos, y saben, que repartimos, no tengo, ni un centavo más, dice irritado, Iscariote, y tenemos, que comprar el cordero, alquilar la habitación, para el cenáculo, y, pero, os he pagado, todo yo, dice Lázaro, no es justo, el rito, pierde su belleza, la ley dice, tomarás un cordero, para ti, y tu familia, no dice, aceptarás un cordero, Bartolomé, se voltea rápido, abre la boca, luego la cierra, Pedro está colorado, por el esfuerzo, que hace por callar, pero, Celote, que está en su casa, cree tener derecho, de hablar, dice, estas son sutilezas, rabínicas, te ruego, que no le hagas caso, y que guardes, en cambio, respeto a mi amigo, Lázaro, bravo, Simón, revienta Pedro, bravo, me parece, que nos olvidamos, algunas veces, que el único, que tiene derecho, de enseñar, es el maestro, Pedro, dice, nos olvidamos, con esfuerzo, heroico, para no decir, que Judas, se olvida, es verdad, pero, estoy nervioso, es todo, perdona maestro, Lázaro, si, y también, oye lo que te voy a decir, la gratitud, es una gran virtud, estoy agradecido, con Lázaro, como aquella redimida, que estuvo conmigo, derramo, sobre Lázaro, el perfume, de mi bendición, y también, sobre mis apóstoles, que no saben hacerlo, yo lo hago, yo, la cabeza, de todos vosotros, la mujer, esparció, a mis pies, el perfume, de su alegría, por haber sido salvada, reconoció, al rey, y vino a él, antes, de muchos otros, sobre quienes, el rey, ha derramado, mucho más amor, que sobre ella, lo que ha hecho, no se lo critiquéis, no podrá asistir, a mi aclamación, ni a mi unción, su cruz, la lleva, sobre sus espaldas, ya, Pedro, habías preguntado, si había venido, un sátrapa asirio, en verdad, te digo, que ni siquiera, el incienso, de los magos, tan puro, y tan valioso, fue más delicado, que este, la esencia, se ha difundido, en el llanto, y por eso, es tan fuerte, la humildad, sostiene, el amor, y lo hace, perfecto, vamos a comer, amigos, y con el ofrecimiento, de la comida, termina la visión, y con el oí, y con el oí, y con el oí, y a ti, Gracias.